Llevarnos al club de los 120 años. No, es que me encanta esto. Galancito. Porque decíamos, 120 años. Uno dice, bueno, vivir 120 años es posible, claro. Pero lo interesante en cuanto a la expectativa de vida es la calidad de vida también. O sea, es que en la Argentina en los últimos cuatro años ha mejorado muchísimo esa expectativa, ha crecido. Y esto no es una cuestión azarosa. Esto tiene que ver con políticas de Estado, tiene que ver con políticas que se encaran no solo en el área de la salud, de la salud pública, sino también en el desarrollo social, en las posibilidades laborales. En cuestiones que tienen que ver también con lo psicológico, con el estado de ánimo. Por eso hay seis factores, y yo los tengo acá anotados aparte, que son los que inciden en cuanto a la calidad y a la expectativa de vida. Argentina está entre los países de América con mayor expectativa. Estamos ya en 76 años, el promedio de la expectativa de vida, un poco más en el caso de las mujeres que de los hombres, pero en el promedio en realidad 76,01 años la expectativa de vida. No supera, uno dice... Qué lindo porcentaje para un presidente que gane. Lindo, lindo. Sabés que en la Argentina hay 3.551 personas, según últimas estadísticas, con más de 100 años. 3.551 personas con más de 100 años. Pero hay seis factores, decía, que son los que tienen que ver con vivir 100 años, y son factores que tienen que ser atacados, no motivados, llevados adelante, puestos en práctica desde el Estado. Ahí hay uno de los grandes secretos. La motivación. La motivación. ¿Por qué? Es fundamental. La alimentación. La alimentación es la posibilidad de alimentarte, pero también de tener una guía. O sea, muchas churas, pastas y vino. Hay gente que dice que... Había un viejo chiste que decía, yo llegué hasta los 100 años, fumo, tomo whisky, como carnes y todo. Pero ¿cómo hiciste, abuelo? Es que yo nací antes que descubrieran que eso hacía mal. Lo cierto es que la motivación, la alimentación. Muy bien. Por supuesto, la salud. La salud no es una cuestión menor, pero cuando yo digo salud, vos sabés que la mayoría de la gente empieza a preocuparse y a darle bola a la salud en determinada época de su vida. Un promedio de los 50. Puede ser los 40, los 30. Las políticas de salud que tienen que ver con una expectativa de vida que crece comienzan desde que tu mamá está embarazada de vos. ¿Sí? Desde ahí, desde esa atención, desde que sos bebé, lo que es la pediatría, los controles. Por eso te decía que en el club de los 120 años, en el primer club, que es el club cubano, donde la expectativa de vida hoy es de 78 años, donde hay 1.551 cubanos con más de 100 años y tienen un promedio de expectativa de vida mayor que el de Japón, en Cuba. La gente tiene un promedio, tiene una expectativa de vida en Cuba mayor que en Japón. En el club de los 120 años de Cuba hay socios de 8 años. Porque desde la infancia es muy importante no llegar a los 50 a ver por qué me duele acá o hacerte los estudios preventivos. Todo lo que tiene que ver con la salud incluye la prevención, incluye también esa cuestión de un seguimiento, las vacunas, esta cosa que cuando uno es chico, por ahí, sobre todo cuando es adolescente, le da menos importancia. Actividad física. La que sea, ¿eh? La que sea. Después verás si caminás, si no caminás, si corres, si te podés tirar un río a nadar, lo haces en tu casa con lo que hay a mano y demás. Bicicleta fija, móvil. Lo que sea. La cultura, el acceso a la cultura, a todo lo que tenga que ver con, no solo leer un libro o ver una película, ¿no? Sino con las actividades culturales en general y el medio ambiente. El medio ambiente que te rodea y que vos también generás. Ahí, ya nombraste a las 6, y la sociabilización estaría en lo de la cultura, ¿no? La vamos a poner en la cultura y medio ambiente también. Sí, claro. La gran mayoría, bueno, es lo que estamos hablando, de la sociabilización, la gran mayoría, porque ya me dice el afecto, el afecto tiene que ver con esto. Necesita mucho afecto. Es muy importante llegar, después vamos a escuchar algunos testimonios donde todos coinciden que quieren llegar a los 100 que están rodeados de afecto, de gente, pares, de amigos, de amores y demás. Y vos sabés que estos porcentajes y demás también tienen que ver con cuestiones que se han descubriendo, con avances de la ciencia. En el Club de los 120 Años no aceptan fumadores activos. Es una de las reglas. Digo, acá en la Argentina, hace dos años, hubo un gran lanzamiento del Club de los 120 Años con la participación, y se les entregó en la legislatura el diploma a los señores, colegas y compañeros de esta emisora, Héctor Larrea y Roberto Perfumo, por ejemplo, están en el Club ellos también. Y esto hace que crezca la esperanza de vida. Y todos hablan del afecto, cuando uno habla de la cultura y todo, habla del humor, que eso también tiene que ver con la motivación. Alarga la vida, como dice Montonerísima. Alarga la vida, alarga la vida. Y hay una cuestión que tiene que ver con, obviamente, los avances de la ciencia. Cuando hablamos acá desde los primeros programas de la nanotecnología, de las células, de los genes, la biblioteca se divide en dos. Por un lado dicen, bueno, las células envejecen, y hay muchos científicos que sostienen que por ese camino el tema es irreversible, que a lo sumo se podrá detener, mutar. Eso está por un lado. Y por otro lado dicen, están los que hablan de genes. Y te van a decir, vos tenés los genes de tu tía que tiene 180 años todavía. Bueno, ese tipo de discusión, de polémica, es muy interesante, pero da lugar al avance de estas nanotecnologías, pequeños dispositivos que ya se pueden incorporar, ya están en fases más que experimentales, y que permiten un control automático de tu estado de salud. No tenés que ir a hacerte el chequeo, no tenés que ir a sacarte sangre. Rápidamente, ¿sabés cómo estás? Porque se ha descubierto, por ejemplo, que la gran mayoría de los que, personas adultas mayores, y no es casualidad, y no es casualidad que hablemos de esto esta semana, porque el primero de octubre, esta semana, el primero de octubre, es el día internacional, según las Naciones Unidas, de los adultos mayores. El miércoles. El primero de octubre. Se ha descubierto que la mayoría tiene el colesterol bueno alto. Eso es una, es una de los datos que aparece en todos los estudios clínicos de las personas mayores 100 años. El colesterol bueno alto. Bueno, la nanotecnología permite el control automático de todas las cuestiones que tienen que ver con los parámetros, y también están experimentando la sustitución, y ahí ya nos metemos en otros temas de índole filosófico, tal vez religioso, de pequeñas células o partes del cuerpo que no funcionen bien. Eso es a lo que apunta a la nanotecnología. Esto se está estudiando mucho. No solo uno piensa en Estados Unidos, no, acá también en nuestro país. ¿Cómo te imaginas a los 100 años? ¿Cómo quisieras llegar a los 100? ¿Van a hablar de esto en el próximo minuto y medio? Atención a los nombres, porque va a ser en ese orden. Luis Puenzo. ¿Cómo? ¿Eh? Luisito, ¿qué dirá Luis? ¿No va a contar? Va a hablar Ernesto Larrece, que lo... Ernesto, amigo. Ernesto lo hizo al lado de Alejandro Vanelli. Están juntos en el momento de hablar, también vamos a escuchar la palabra de Vanelli. A Susana Cart, a Rita Cortese, a Cristina Vanegas, Nelly Prince, la mamá. Va a hablar también. Leonor Benedetto, en algún momento vuelve a hablar Cristina y va a cerrar Arturo Bonin. ¿Cómo se ven ellos a los 100 años? Y de musiquita, y al cierre, alguien que yo creo que está para 300 años, poeta insuperable y un juglar, también, que suele escucharnos desde el lugar del mundo donde esté militando y luchando, que es el Pony y Mitch Arbegas, que es un fenómeno. Vamos a usar una de sus canciones de fogueo de un viejo vinilo llamado Ha llegado aquel famoso tiempo de vivir. Así se llama la canción y me parece que acompaña muy bien esta idea de llegar a los 100, o a la edad que sea, con calidad de vida, con afecto y con sueños, con proyecto y con motivación. A ver qué dice la banda. Bueno, en realidad nunca me imagino tener 100 años, pero si llego, me imaginaría hacer lo mismo que ahora. Cuando cumpla 100 años me gustaría hacer cosas divertidas, me imagino siempre rodeado de amigos, cosas que incluyan a otras personas. Me gustaría seguir actuando, me gustaría tener más tiempo para leer y también me gustaría seguir teniendo vida de relación, es decir, no aislarme, no tener que estar metida en una casa. Me gustaría poder tener una mirada buena a los 100 años, que mi mirada sea buena y que sea feliz. Que seamos muchos los que cumplimos 100 años, es decir, no quedarme muy solita de mis seres queridos. Mantendrame tan vital, tan entusiasta y tan esperanzado con el mundo. Estar en contacto con la gente, ya sea a través de actores o de un grupo de alguna pertenencia o de alguna actividad. Nunca se me ocurrió pensar que podía vivir hasta los 100 años, pero veo que cada día es más normal que hay más gente que vive mucho más allá de los 100 años. y como tengo planeado pero fervorosamente llegar a los 100 años y pasarlos, es un plan y que como todos los míos, en general logro cumplirlos. Deseo poder estar en condiciones de brindar, de trabajar, de pensar y de compartir. Me gustaría no modificar muchas cosas de las que tengo ahora. Me gustaría tener un estado que me contenga, un estado que sea responsable de lo que ocurre dentro de un país. En un viejo libro donde yo pude leer Decían muchas cosas. Y a la voz que trajiste. Poni Pucharo. Esta canción es hermosa además, música de Abel Pavece y grabada muchísimo en América Latina. Hay muchas versiones. Tiene la de Gitano Rodríguez, la de Cecilia Tod, de Soledad Bravo también creo que la grabó, pero esta era original. Che, Adri, escuchame con atención a los testimoniantes. ¿Nadie habló del sexo? No, no hablan, lo practican.